Fundación Telmex dio a conocer que a los medallistas de oro de la delegación tricolor que participan en los Juegos Centroamericanos y del Caribe en San Salvador, se les entregará un premio económico. Sin duda, una gran noticia para todos los deportistas mexicanos que toman parte en la justa deportiva. Cabe destacar que esta no es la primera vez que sucede. A través de un mensaje, dicha fundación compartió que el premio para quienes obtengan la presea dorada de forma individual será de 50 mil pesos, mientras que a los que lo logren en equipo, recibirán 25 mil pesos cada uno. Deportes RTQ